Estos son los tres patrones de vela que te ayudarán a tomar las mejores entradas y como no te quiero hacer perder el tiempo te lo mostraré de una vez tenemos la vela número 1, tenemos esta vela bajista fuerte número 2 y tenemos la vela número 3 son tres velas que te van a ayudar a confirmar tus entradas una vez que el precio haya llegado a tu zona ¿para qué te van a servir estas velas? te van a ayudar a tomar mejores entradas, te van a ayudar a confirmar tu zona te van a ayudar a ahorrarte muchísimos stop loss y de esta manera a aumentar tu efectividad y en la descripción te deje una línea de tiempo para que puedas ver el momento exacto en el que está cada vela para que puedas entender cómo la puedes utilizar ahora, ¿cómo vamos a utilizar cada una de ellas? lo primero que vamos a hacer es ir a TradingView y nos vamos a dar cuenta que tenemos la vela número 1 y es esta vela bajista fuerte por lo general cuando vemos este tipo de velas nos da miedo tomar una entrada porque pensamos que el mercado va a desplomarse o va a seguir cayendo y lo mismo podemos pensar con una vela como esta alcista nos han enseñado que una vela como esta es de continuación de la tendencia de que el precio va a cambiar su tendencia y a veces no tenemos realmente claro para qué podemos utilizar este tipo de patrón de velas si vemos esta vela fuerte bajista tenemos que saber o entender en qué contexto lo vamos a encontrar si nos damos cuenta tenemos la vela fuerte bajista yo lo que hago es marcar un preliminar quiere decir que cada vez que yo vea este tipo de vela dependiendo del contexto en el que me encuentres quiere decir si el precio llegó a una zona de oferta o a una zona de demanda llegó a un bloque de órdenes o cerró un imbalance yo podré comprender si es o no es una vela válida para poder tomar una mejor decisión ahora si yo me doy cuenta tengo una vela bajista con volumen a esta vela le vamos a llamar CACHE MONEY ok, esa es la estrategia que le he enseñado a todos nuestros estudiantes de la academia quiere decir que cada vez que veamos dependiendo del contexto del gráfico este tipo de vela le vamos a llamar CACHE MONEY ahora como le vamos a colocar un preliminar llamado CM ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que el precio pueda eliminar la vela de CM y nosotros lo que hacemos es colocarle acá CM y esperar a que el precio pueda eliminar esta zona o esta vela para que de esta manera pueda ejecutar mi entrada ¿de qué me va a servir esto? me va a ahorrar de muchísimos stop loss vamos a suponer que tenemos esta zonita acá pensando en el que queremos comprar pero cuando el precio llega a nuestra zona y queremos entrar en el punto más bajo como realmente ni tú ni yo sabemos cuando el precio va a girar lo que termina pasando es que el precio viene, lo saca o saca liquidez del movimiento anterior te saca en stop loss y después es que te da la razón me gustaría que dejaras en los comentarios si te ha pasado en algún momento por lo tanto te estás ahorrando de muchísimos stop loss porque no estás intentando girar el precio estamos buscando de ir a favor de la dirección del precio por lo tanto una vez que el precio pueda eliminar nuestra vela de CM podemos ejecutar nuestra entrada colocamos nuestro stop loss por debajo de la vela o que te da la entrada o simplemente por debajo del mínimo predominante y ya con esto podemos ir a favor de la dirección del precio este tipo de patrones lo puedes encontrar en cualquier marco temporal puedes irlo a 5 minutos y en 5 minutos vas a poder tener una ejecución muchísimo más precisa una vez que el precio o te haya sacado liquidez haya llegado a tu imbalance o haya cerrado un bloque de órdenes ya de esta manera vas a encontrar esa vela en mayor volumen que haya entrado en la zona para que puedas esperar que el precio la elimine y puedas tomar una entrada con mayor precisión vela número 2 cuando vemos este tipo de patrones de velas nos damos cuenta que sí nos puede dar un indicio de continuación bajista o alcista pero a veces es muy difícil poder tomar una entrada lo que tenemos que hacer es dependiendo del contexto marcamos o el punto más bajo de esta vela en este caso sería esta zonita ok o puede ser si estamos en un contexto alcista recuerda que la mecha larga es la que nos está dando el rechazo y la saca de liquidez por lo tanto a este tipo de vela yo no le llamo vela martillo sino que le llamo liquidez acelerada ¿por qué lo llamo de esa manera? porque el precio siempre va, saca liquidez de manera acelerada de un movimiento anterior se recoge y te da el movimiento si tú no tienes la velocidad para tomar esta entrada pues probablemente siempre se te van a terminar yendo lo que yo hago es que coloco mi entrada una vez que el precio pueda eliminar este tipo de velas para que de esta manera pueda colocar mi stop loss por encima de la mecha anterior y pueda buscar el movimiento que me pueda estar presentando yo puedo bajar a temporalidades inferiores como 5 minutos o un minuto para poder refinar mucho mejor mi zona y capaz me puede quedar mi entrada un poco más arriba pero esta sería mi entrada ideal y a este tipo de patrón de vela le llamo liquidez acelerada y lo vamos a utilizar dependiendo del contexto no la vamos a encontrar si el precio se encuentra en una tendencia en esta zona tenemos que identificar que el precio siempre esté buscando el punto más alto por lo menos mira este ejemplo mira como aquí el precio sacó liquidez del máximo anterior y a veces tenemos ciertas confusiones para poder tomar nuestra entrada pero mira que aquí vemos que el precio cerró y automáticamente apenas haya cerrado yo puedo tomar mi entrada, coloco mi stop loss por encima de la mecha anterior y mi target puedo colocarlo cerrando el movimiento que tenga actualmente de esta manera puedo buscar la liquidez acelerada tercer patrón de vela y le llamaremos vela por liquidez nos vamos a dar cuenta que una vez que el precio haya llegado a ciertas zonas te voy a poner un ejemplo que el precio nos haya hecho una acumulación y es más, quiero borrar todo esto para que se vea mucho más claro tenemos acá una acumulación, manipulación hacia el punto más bajo llegó a ciertas zonas de imbalancia o bloques de órdenes la complejidad de tomar este tipo de entrada es que a veces no nos da las confirmaciones que nosotros deseamos y con esto vuelvo a lo que dije inicialmente cada vez que nosotros intentamos adivinar el punto exacto en el que el precio va a girar lo que termina pasando es que el precio viene saca liquidez de los bajos anteriores te sacan stop loss y después es que te da la razón lo que nosotros tenemos que hacer es nunca adivinar el giro del precio por mucho que tú quieras intentar aquí, aquí, aquí muchas entradas te van a salir muy bien y está perfecto eso pero también quiero que tengas en cuenta que la gran mayoría de las veces el precio te puede ir a sacar liquidez y después te termina dándolo a razón me gustaría que me lo dejaras en los comentarios si te ha pasado algo como eso pero que pasaría si el precio llegó a la zona y subió con mucha fuerza y no me está dando la entrada que yo quisiese porque al fin y al cabo nos estamos dando cuenta que el precio está subiendo con mucha fuerza y nos perdimos de un buen momentum lo que tenemos que hacer es identificar realmente este tipo de patrón de velas y voy a eliminar el gráfico para que puedas ver mucho mejor el patrón de velas si nos damos cuenta tiene un cuerpo grande miren cuerpo alcista mis velas alcista son blancas un cuerpo alcista blanco y una mecha muy larga por lo tanto lo que tenemos que hacer es que vamos a marcar el extremo de la mecha como liquidez y dentro de esta mecha nos vamos a encontrar una información muy valiosa y esa información va a ser un retroceso temporalidades inferiores y eso es lo que vamos a identificar ya tenemos la dirección porque el precio ya llegó a nuestra zona nos está generando el patrón que es la acumulación y nos está dando ya la distribución pero tenemos que encontrar cuál es el gatillo recuerda es zona, patrón, gatillo y ya una vez que el precio nos ha hecho la zona, el patrón ¿cómo podemos tomar este tipo de gatillos? tenemos que bajar a temporalidades inferiores identificar qué es lo que está pasando dentro de esa mecha si yo me doy cuenta y bajo una temporalidad de un minuto me voy a dar cuenta que dentro de esa mecha tengo un retroceso por lo tanto una vez que yo pueda detectar este tipo de retrocesos vuelvo a aplicar el patrón número uno quiero que me dejes en los comentarios cuál fue el patrón número uno sí, exacto, la vela de CM o Catch Money lo que tenemos que hacer es identificar la vela de mayor volumen que tenemos acá que el precio nos haya hecho retroceso si nos estamos dando cuenta nos está cerrando este pequeño imbalance que tenemos aquí actualmente y como estamos buscando la dirección del precio no podemos estar esperando un retroceso profundo por lo tanto cada vez que veamos que el precio nos pueda eliminar la vela de mayor volumen que tenemos actualmente hacemos lo mismo, colocamos nuestro stop loss por debajo del mínimo anterior puede ser nuestro target apenas el precio ya puede eliminar el alto anterior y ya podemos dejar correr nuestra entrada buscando el target que estamos esperando son tres patrones de vela que te van a ayudar a ti a poder optimizar tus resultados y literalmente vas a poder aumentar tu efectividad con esto algo importante que tienes que entender es que tienes que identificar el contexto del mercado en qué contexto estás identificando este tipo de patrones para que de esta manera puedas usarlos de la mejor manera espero que te haya gustado este video déjale un buen like, un buen comentario y compártelo con más personas nos vemos en la Grandes Liga Let's go baby!